Música Hay carreras adelante y hay fuerte vendaval Cuando muchos me rodean Faltan fuerzas y morar Se ha roto cada sueño Y el valle es abismal Pues mis ojos pudo en Cristo Me da fuerza espiritual Con las olas, con águila Fuerzas da, reanimándome a seguir A las olas, con águila Cuando caigo en el camino Cada sueño tiene espino Tengo alas en seno Correremos con paciencia Cada peso despojar Con los ojos puestos en Jesús Nos guiará y sin fallar No ha corrido antes Cristo Coronado majestad A sus hijos ya va a seguir A volar en libertad A las olas, con águila Fuerzas da, reanimándome a seguir A las olas, con águila Cuando caigo en el camino Cada sueño tiene espino Tengo alas en seno Tengo alas en seno Tengo alas en seno ¿Habes el ayúden?